Dicen, Sofía, a ver, ven, cuéntanos, sigue hablando el presidente López Obrador, todos los días lo hace, todos los días lo hace del Poder Judicial y todos los días, pues, diciendo más o menos lo mismo, lo que tiene que hacer, ¿no? Machacar, 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 machacar. Insistir, ¿qué dijo esta mañana sobre los jueces, el Poder Judicial, la reforma? Buen día, Sofía. Buen día, Ciro, buen día, senador, dice el presidente que hay una grave crisis en el Poder Judicial, una crisis de gobernabilidad, que el Consejo de la Judicatura Federal está de adorno, dice el presidente, lo que está pasando con los jueces es que tienen muchísimo poder, pero en exceso, no hay ningún control, hablando de contrapesos, y dice el presidente que hoy en la mañana les reportaron que el asesinato ayer en Celaya de dos policías se debe a una decisión de los jueces. A una decisión de los jueces, pues sí. Sí, sí, sí. Lo que decías, Germán, si gano un caso en un juzgado, este es un país de leyes, si lo pierdo, es un país corrupto. Pues el Consejo de la Judicatura está de adorno, lo presidía Arturo Saldívar durante cuatro años, lo que quiere es que regrese, pues que diga, yo creo que así nos ahorramos y salvamos muchas cosas, pero es una falta de respeto a Bernardo Batis, por ejemplo, que no está ahí de adorno, Bernardo Batis, consejero de la Judicatura, el propuesto por el presidente de la República. Al Consejo de la Judicatura el presidente nombra uno, el legislativo nombra otros y el poder judicial nombra otros. Entonces, este país tiene dividido el poder en legislativo, diputados y senadores, ejecutivo el presidente, la presidenta, y el poder judicial, ministros, magistrados, jueces, mil seiscientas personas. Y está haciendo un esfuerzo, Morena, el presidente, Claudia, por concentrar los tres poderes en una sola persona. Eso ocasionó problemas y la sola implementación. Vamos a pensar que sí se van a consulta y vamos a pensar que sí se van a votación todos los jueces. La sola implementación será dinero que hay que poner y retrasará los juicios. Y a mí no me importan las grandes inversiones, lo vuelvo a decir. Las grandes inversiones tienen árbitros en Houston, tienen árbitros en Washington, tienen tribunales que los amparen y los protejan en Los Ángeles, California. Las grandes inversiones a México, esas que anuncia el Consejo Coordinador Empresarial, que va a ser sustituido ahora por otra cosa, ahí que inventó Claudia. Y a mí lo que me preocupa es un pagaré, un título de crédito, una propiedad, un homicidio. Esos jueces locales que tanto preocupan a la sociedad con esta reforma no se ven tocados. Si la reforma a la justicia en México solo toca a los jueces federales, es una reforma mocha. Si no toca a los ministerios públicos, es una reforma mocha. Si no toca a las cárceles, es una reforma mocha. Si no habla de la prevención del delito, es una reforma mocha. Y entonces solo es una venganza, insisto, en la que si son los jueces buenos, son los que fallan a mi favor. Si son los jueces malos, son los que fallan en mi contra. Y con eso no se puede construir un México en el que se divide el ejercicio del poder, ni se puede construir un México en el que el Estado de Derecho reine. Necesitan las empresas, necesitan los trabajadores, necesitan los sindicatos, jueces, probos. Mira, Ciro, la reforma al TLC, al T-MEC, incluyó un apartado de árbitros laborales. ¿Por qué? Porque las inversiones extranjeras de Estados Unidos y de Canadá en México no creían en la justicia. Sí, sí, sí. Entonces hay motivo para reformar el Poder Judicial. Sí, hay motivo para reformar el Poder Judicial. Sí, pero no a tontas y a locas como se hizo el Insabi, como se hizo la bodegota de farmacia en el Salud. ¿Qué fue eso? Pues ahí está, la bodegota. Y hizo un negocio los dueños de Liverpool, que creo que era de ellos, no sé. Eso lo leí en alguna página, no lo afirmo. Pero pues vendieron una bodega que ya no le servía y ya. Y no hay una medicina ahí en esa bodegota, en esa farmaciota, porque el problema persiste. Si se hace a tontas y a locas la reforma al Poder Judicial no será más que un Insabi. Si quieren jueces del bienestar, pues órale pues, jueces del bienestar, de los que luego nos vamos a lamentar de sus resoluciones, de su corrupción, los podrán a merced, a merced de los criminales, a merced de los narcos, a merced de los grandes empresarios que tienen para comprar un juez. Es lo que dice actualmente el gobierno, están a merced de los grandes poderosos, de los delincuentes de cuello blanco. Y yo digo, lo dije desde el principio, esos de cuello blanco, corruptores, que son los que dan el dinero a los jueces, pues los deben meter a la cárcel. Que digan quiénes, que digan nombre y apellidos, que digan quiénes, no que se cachondeen con tamales de chipilín con esos empresarios, o no que se cachondeen con un consejo coordinador empresarial que ahora Altagracia, quién sabe qué, Gómez, de la Escuela Libre de Derecho, va a coordinar. Entonces, este... Consejo coordinador, sí, y asesores. Es darle una rebajadita a la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, para que no te creas que eres tú el secretario de Economía pleno. No, ahí tienes una sombra de Altagracia Gómez, que es de más confianza de Claudia que tú, Marcelo. Así, de clarito, ya. Así, ya. Bueno, muy bien, listo, ya, falta poco para el primero de septiembre. Pues ya falta poco. ¿Qué vas a hacer en ese congreso, Germán? No eres panista, si fueras panista, te arrasarían de todas las formas. La mayoría calificada de morena. ¿Qué vas a hacer? ¿Cómo va a ser la vida ahí? ¿Cómo va a ser la vida para...? No, pero los diputados sabemos aplaudir y dormir ahí en la curva. O sea... No, pero tú no eres de los que aplauden. No, 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 a dar el testimonio, a decir lo que sienten 15 millones de gentes que nos votaron, a decir lo que me escuchan los jueves en fórmula, a dejar un testimonio de virtud cívica. Mira, Ciro, estoy leyendo un libro de Roberto Sabiano de la mafia siciliana que se llama Los valientes no andan solos, que es la muerte de los jueces, de varios jueces, de la mafia siciliana. Es como una continuación de aquel Gomorra, digamos, una actualización de aquel Gomorra de Roberto Sabiano. Y los empezaron a matar de uno por uno a los jueces porque le estorbaban a la mafia. Bueno, pues aquí va a haber un asesinato político de los jueces en este país, como los de la mafia siciliana, porque les estorban. No sé si porque los estorban o porque es parte de un proyecto en el que tienen que arrasar con todo. Yo le pregunté aquí a el martes Arturo Saldívar. Tuve el jueves, hace ocho días, hace ocho días, estuve en una audiencia en la sala de justicia del reclusorio Norte y vi la actuación de un juez, un juez que se apellida Pozán. No sé más de él, no conozco su biografía, no sé si tiene señalamientos, acusaciones, pero lo vi actuar. Y dice, yo quiero vivir en ese país. La manera como dirige, la manera como acusó y fundamentó y ganó finalmente sin objeción la acusación, en que tiró una argumentación de la fiscalía que pedía un traslado del preso al penal de máxima seguridad. Todo rápido, todo bien. Y yo le dije a Arturo Saldívar, ese juez se va a quedar sin trabajo con la reforma judicial. Me dijo, bueno, puede participar, sale, puede participar. ¿Y qué tal si es un extraordinario juez y es un pésimo candidato? Yo, como el juro de hace unas semanas, ¿qué pasa? ¿Cuántos justos se van a ir por la limpia, por la poda? Es lo que estoy diciendo, que todos los jueces, los jueces corruptos no van a ir con su corruptor, empresario, líder sindical, dirigente partidista, consejero jurídico, no van a ir a la cárcel. Los jueces corruptos, con su corruptor, porque alguien les da el dinero, no van a ir a la cárcel. Y los jueces buenos se van a ir a la calle. Aquí, aunque se oiga fuerte, como la mafia italiana siciliana, la mafia de Sicilia, que sale en las películas, que fue verdad, mataron a pistola y asesinaron a los jueces a balazos. Aquí van a haber un asesinato político con votos de los jueces de este país. Y no distinguirán entre jueces justos y jueces pecadores. Pagarán unos con otros y atropellarán la carrera judicial. Atropellarán a uno de los tres poderes de la Unión, que Juárez, Benito Juárez, encabezó, que Benito Juárez respetó, que Benito Juárez lo tenía en alta precio. Tan lo encabezó que fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Los que se dicen juaristas, la República juarista, era eso, un poder dividido en tres poderes. Entonces, ahora los que se dicen juaristas ya le pegaron al poder judicial como antes le pegaron a la vida civil y ahora la militarización. Y yo no dudo, lo ha habido en otros momentos de la historia, en que pueda haber un ministro militar, votado, por supuesto, en que pueda haber un ministro o una ministra que proceda de las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es el problema? Y este... Hace falta y ahora será votado. Las votaciones no necesariamente, insisto, dan la razón. Las votaciones dan la confianza para tener el poder. Pero, en elecciones, en elecciones, llegó Hitler al poder. En elecciones llegó Hitler al poder. No es el caso. No, el caso es que los partidos políticos, como el Partido Nacionalista, nazi de Alemania, ganó esa elección. No, yo lo que estoy diciendo es que la democracia no necesariamente da la razón. La democracia también puede equivocarse y por eso hay contrapesos. Por eso existen los contrapesos, para que no sea avasallada una minoría, para que no sea avasallada... Suerte, Germán, porque va a ser minoría, minoría. Y dejaremos la palabra, como diría Epigmen Ibarra, nos quedará la palabra. Que en realidad lo dijo Hannah Arendt. Lo han dicho, más el cita a mí, creo que es Unamuno. También lo ha dicho. También de Unamuno, vencerán, pero no convencerán. De una vez la decimos de Unamuno, también traigo de Unamuno. El 2 de junio vencieron y convencieron, el 2 de junio, con ese resultado. Vamos a ver qué viene después del 2 de junio. Vamos a pausa. Gracias, Germán. Al contrario, sí, Colombia y España. Colombia. ¿A quién le vamos, España o Inglaterra? España, no, España, España. Ah, merecen ganar los ingleses. No, 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 no. ¿No? Los ingleses son buenos para el rock. Gracias, hacemos pausa, volvemos.